¿Y quién es el que se esconde detrás del árbol? ¡Es Hipa! ¡Hola Hipa! ¿Y aquí hay una caja? ¡Hola Bow Wow! ¡Sophie, Hipa, Bow Wow! ¡Y el Zeppelin también! ¡Todos están aquí! ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos! ¡Miren! ¡Es el juego del color! ¡Vamos a adivinar qué color le corresponde al árbol! ¿Quién quiere jugar? ¡Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¿Amarillo? ¿Un árbol amarillo? ¡No! ¡No es correcto! ¿Verde? ¡Sí! ¡El árbol es verde! ¡Buen trabajo, Sophie! ¡Tienes razón! ¡Hipa! ¡Hipa! ¡Miren! ¡Es el juego de la rueda! ¿Quién quiere jugar? ¡Hipa! ¡Vamos, Hipa! ¡Hipa! ¡Hipa! ¿Un policía? ¿Un policía conduce un coche de policía? Sí, tienes razón. Entonces el coche de policía pertenece al policía. ¡Buen trabajo! ¡Miren! Es el juego de la pequeña máquina de montaje. Me pregunto qué estará fabricando hoy. ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Bauwau! Tienes, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve. Hay dos ruedas. ¿Qué pueden hacer? ¿Quizás ustedes sepan qué es? ¿No? Entonces continuemos. Pero ahora podéis callarte. ¡Ey! ¡Ahora es rosa! ¿Pero qué es? ¿El don a los cripto? ¡Rosito! ¡Ah! ¡Es una carreola! ¡Ahora todos lo sabemos! ¡Hurra! La pequeña máquina de montaje hoy fabrica carreolas. ¡Ha sido divertido! ¡He pasado un buen rato! ¿Y ustedes? ¡Es hora de marcharnos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Gracias.